Hola que tal mi gente, por aquí los saludo a sus amigos auténticos junior frente a las cámaras de Pariente Films Por aquí vamos a aventar uno de los temitas inéditos de los correditos del J1 Y ahí le va mi compa José hasta el llano viejón, esto que dice más o menos De un ranchito de la sierra, de la penta acá estoy hablando Allá nació este señor, al que yo le estoy cantando Por clave les gota uno y en el llano anda mandando Humilde y trabajador, lo estima mucho la gente Pues ha sabido ayudar, al que se le ponga enfrente Espero no se confíen porque él también es valiente Tres hijos, su gran tesoro, nada les ha de faltar Su esposa lo apoya en todo, eso nunca va a faltar Por eso trabajo tanto, ellos son mi prioridad Con un don Julio setenta, cuando me gusta tomar Que ahí gana un grupo norteño para todos fiestas Hoy vamos a amanecer, los motivos pa' festejar No todo es tan perfecto, también caí en un penal Fue en el año dos mil once, eso nunca de olvidar Pepín, Nayarit y Durango, donde me tocó pisar Sí señor, soy sinaloense y extraño mucho mi rancho Recuerdo aquella casita, donde de niños jugamos La petaca y chirimoyos pronto voy a visitarlo Hay amistades sinceras y esas no pueden comprar Saludos a mi Juanito, él conmigo siempre está En las buenas y en las malas, conmigo puedes contar Con un don Julio setenta, cuando me gusta tomar Que ahí gana un grupo norteño auténticos pa' tocar Hoy vamos a amanecer, los motivos pa' festejar Hoy vamos a amanecer, los motivos pa' tocar